Los años le hacen más grande a este acto de fe que tiene sus inicios hace unos 400 años, cuando la Virgen fue trasladada desde hoy a Cachi hasta el Quinche. Niños, jóvenes, adultos, familias enteras le dan su toque propio a esta peregrinación en bicicleta, en patineta, en coche o simplemente caminando o trotando. Toda la fe que yo tengo es... El tiempo que yo camino siempre pido es por mi familia, por mis hijos y por lo que me da siempre la fe en la salud. He venido 10 a 12 años seguidos y ahora he retomado nuevamente a los 11 años. Sí, un poquito cansados, pero bueno, la fe es la que nos atrae y vamos avanzando. Y con la familia, mi esposa, mis hijos. La mayor cantidad de feligreses salen el viernes a eso de las 7 de la noche y llega a las misas de la madrugada del sábado, que se celebran cada hora. Y a las 4 de la mañana, un hombre de 70 años sufre un infarto fulminante en plena Eucaristía. Juan Ignacio Mena durante 22 años cumplió con esta caminata. Otro caso que llamó la atención es cuando esta señora, en estado de gestación, inicia labores de parto en la vía al Quinche. Muchos de los peregrinos sufrieron cansancio muscular y fue necesaria la asistencia de paramédicos. Comienza a verse bastante las contracturas musculares, empollamiento por el tipo de calzado que están haciendo, por el esfuerzo que han realizado ya las personas. Pero aquí manda la fe, y con la fe todo se puede, aseguran los feligreses de la Virgen del Quinche. Se estima que unas 700 mil personas caminaron desde el viernes último hasta este domingo hacia el Santuario del Quinche. Nelson Carrera, 24 horas.